Aquí estoy a minutos de la conferencia de prensa del Miami Gay Pride a conocer a Mario López a Benciloro que nos mande un saludo especial. ¿Qué se siente ser no solamente el más deseado entre las mujeres, pero también entre los hombres? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No, hey, I'm glad. I'm really shy. Gracias. Mario, una última pregunta. Pat, it's not a question, it's a request. De todos en Agárrese Quien Pueda. I think everyone wants to see your abs. You can certainly Google. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Aguárese! ¡Aguárese! ¡De fuera! ¡Gracias!